hola hola mi bella gente bienvenido de nuevo a este canal hoy estoy súper contenta porque les traigo un vídeo súper emocionante nos vamos de recorrido por la tienda la sirena vamos a ver las decoraciones de navidad así ya comenzaron a colocar todas las decoraciones de navidad así que si eres como yo que ama esta temporada no te puedes perder lo que te voy a mostrar además tienen un 50% de descuento en decoraciones de navidad y esto no es todo también tienen un 30% en decoraciones para el hogar así es que si quiere darle ese toquecito mágico y festivo a tu hogar sin gastar una fortuna este es el momento adecuado acompáñame en este recorrido para descubrir todas las decoraciones que tiene la tienda la sirena para esa navidad 2024 empecemos con este recorrido y y y y y ¡Suscríbete al canal! En este video vamos a ver manteles, hojines, adornos festivos, flores navideñas y por supuesto una gran variedad de adornos para el árbol de navidad. Desde esferas y luces hasta detalles únicos que harán que tu hogar luzca espectacular. Además recuerda que tienen un 50% de descuento en decoraciones de navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y un 30% en decoraciones para el hogar. No te puedes perder esta oportunidad. Es perfecta para comenzar a decorar y ahorrar ese dinerito. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestro próximo video de esta temporada que se avecina. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Bye, bye!